Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio se reúne con sector caña de azúcar en BCN. El Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio del Gobierno de Nicaragua se reunió el 3 de abril de 2017 en el BCN con representantes del sector caña de azúcar para analizar el avance de su producción y las perspectivas para el siguiente ciclo productivo. Se están obteniendo muy buenos rendimientos en producción alrededor de 72 y 73 toneladas por manzana, eso es una cifra bastante histórica, llamémoslo así, por el alto rendimiento que está teniendo y por el otro lado se van a producir cerca de 16.2 millones de quintales de azúcar. El consumo nacional anda por los 6 millones de quintales, eso significa que se van a exportar unos 10 millones, un poco más de 10 millones de quintales de azúcar e ingresos un poco más de 200 millones de dólares. Este año pasado fue un buen invierno, crecimos en área de siembra y eso nos va a permitir tener unos rendimientos industriales y rendimientos agrícolas muy buenos. Creo que es un buen año, un año azucarero, tenemos productores privados que han estado sacando rendimientos superiores a las 100 toneladas de caña por manzana y algunos lotes específicos han llegado a producciones de 120, 130 toneladas por manzana que es muy bueno. En la reunión los productores expresaron que tienen como meta alcanzar los 18 millones de quintales y ampliar sus áreas de producción con unas 10 mil manzanas más de las que actualmente se cosechan. El objetivo aquí es aumentar la productividad, aumentar las áreas y sobre todo también preservar el empleo. Una de las cosas que hablamos con ellos es que la incorporación de tecnologías también facilite la movilización de empleos en la medida de lo posible y además de eso se encuentren alternativas para las personas que en este caso tengan que moverse de un sector a otro. Este ciclo de reuniones con los diversos sectores productivos del país se realizan para darle continuidad a diversos temas en apoyo a la actividad productiva del país.